¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy los saludo con muchísimo gusto, ya listo para presentarles otro video más. Hoy les saludo desde la Plaza de Toros de San Miguel Ajusco. El día de hoy se lleva a cabo el cierre de feria en esta Plaza de Toros. Y pues bueno, se ha preparado para el público asistente del día de hoy un torneo. Participan 12 ganaderías. Hasta este momento nos han informado que debido a un accidente que se ha suscitado en la carretera de Tres Marías, a algunas ganaderías pues se les ha complicado la llegada. Pues son dos, tres las que están faltando, pero bueno, hasta este momento parece que ya se ha dado luz verde para el inicio del arranque del Jarifeo de esta noche. Como siempre, les presento algunas imágenes del recorrido que estamos haciendo para llegar hasta esta plaza. La banda ya se ha colocado en su lugar. La gente pues está llegando. Aquí se siente un poco de frío. Estamos a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Es una de las comunidades o uno de los pueblos originarios de la alcaldía Tlalpan. Como les digo, aquí en la Ciudad de México, en el cierre de feria de San Miguel Ajusco. Así que pues reciban un saludo. Así comenzamos el video de este día. Gracias por ir señales del grupo Los Salas Andes. No entiendan que se venga a tocar rapidito, señores organizadores. Les vamos a dar inicio. De nombre ser de Dios, después de las complicaciones que han sucedido, vamos a echarle. Así que los encargados de allá, Obarto, bueno, bien, vengase para acá. Bien, a ver si los encargados de este grupo Los Salas Andes, Cerro Brasso de Feria, el torneo de los 30.000 del Águila. Sí, señor. Ahí viene. Vámonos. De una vez, vengase. Vamos a ver quién trae. Perfecto. Vámonos. Ahí está. Entonces vamos a pasar que se venga para acá. Miguel Ángel Arenas Hernández. Andrea Navarrete Mondragón. Juan Manuel Agustín Hernández. Tania Navarrete Romero. Mario Amaya. Brian Martínez. Leonardo Martínez. Juan López. Mario Migrio. Luis Mario García. Gael Ávila. Miguel Ángel. Leila. Y Francisco. Miguel Ángel Arenas García que se venden para acá. Todos se acabo de mencionar. Normalmente son nueve todos. Tendríamos que hacer tres golpes de tres para ir sacando el campeón de cada uno y sacar primero, segundo y tercer lugar. Pero aquí lo vamos a hacer de una manera diferente y va a ser a muerte súbita. El uno con el dos, el dos con el tres, el tres con el cuatro, el cuatro con el cinco y así sucesivamente hasta poder sacar al campeón. Salivale. Solamente vamos a ir calificando con aplausos. No hay bloques. Así es completamente diferente y creo que se va a tornar más emocionante. Ahora sí muchachos, hablen con Dios la oración del jinete que a su letra dice así. Señor San Miguel, a tu pies estamos portados en esta noche. Virgen del Valle, nosotros los jinetes te pedimos que en esta monta nada nos falle. Virgen de Guadalupe, danos la fuerza, la habilidad de agarrar la entereza que requerimos en esta noche para enfrentar al toro. Para poder ganarnos unas cuantas monedas con nuestra monta, para que con esas monedas podamos comprar el pan y la sal. Para poder mitigar la sed y el hambre en la familia que nos espera en casa con ansia. Amigos, esta es una actualización de la información acerca de lo que les había comentado. Son doce ganaderías las que se invitaron. Por lo que les comenté, solamente están asistiendo nueve. Nos avisa el locutor de esta noche que pues no va a haber una calificación mediante bloques. Es como se hace tradicionalmente. En esta noche se van a calificar a muerte súbita. El público es el que va a calificar con su aplauso y se van descalificando de manera inmediata. El uno con el dos, el dos con el tres, el tres con el cuatro y así hasta encontrar al campeón. Así que pues bueno, esas son las condiciones amigos en las que en esta noche se van a jugar los ejemplares de esta ocasión. Les digo, de doce invitados, solamente están asistiendo nueve. Y la gente les aplaude cuando ya entra, ya es. Ahí está el hombre de la vida. Le va y plantea, le sufre y ya se sienta bien en la salida. Ahí está, ahí está, se llama el orgullo, el orgullo, la revuelta, la revuelta. Y ahí está, orgullo, repite el sol, las manos al viento. Le sigue dando, le sigue dando, se la lleva, se la lleva. Y el orgullo, como te resiente, como te quiere, te sigue reparando. Y ahí están las revueltas. El hombre se atreve a mandar besos, inspección y ahí está, se quebrar. Los toros, cinteleros de ranchos, al partir de ese centro, porque de él. Póngale la zona, cuando se abroca los pierdos, quedado. El arroche, el registo, lo que es él. Abroca ese muchacho, quedado, no se confíen. No se confíen, y así, y así se baja la primera, la primera. ¡Ah, sí, señor! Ese cuerpito, vamos a ver, segunda jugada. Allá va, y le dedica la monta al santo patrón, que lo cuida, que lo lleva. Agárralo, ve, tú, no se da cuenta de nadie. ¡Esta, viene la salida! ¡Ahí está Julio de atrás, ahí está el reparo! ¡Ahí está Julio de atrás, favorísima, favorito! ¡Sí, señor! ¡Ya va a dar la cuerda! ¡Abajo de la cabeza, el todo! ¡Mastilio, vamos! ¡Ahora lo martillero, cuidado! ¡Ajúdenlo! ¡Ajúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Vamos a ver, sí, señor! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se vaya a aturar la espelda, el parámetro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí, Diosito santo! ¡Quien quiera que siga avanzando el primer toro llamado El Orgullo de Rancho San Martín de Montorra y los Flores, regálele fuerte el aplauso! ¡Quien quiera que siga avanzando este toro llamado Julio Beltrán de Rancho La Purísima que montó Cuervito, regálele fuerte el aplauso! ¡Ay, hijo de la chilindrina! Pues ahí está, ahora viene La Nota Roja, Cerro Grande, los toros espectaculares de ayer en Tlayacapan. ¡Corre Roberto! ¡Adiós! ¡Tiene la tonira! ¡Ahí está, se llama! ¡Se llama Nota Roja, ahí está la normalidad! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Se sigue dando, se elevan! ¡Ahí está la fucking ¡Aquí! ¡Aquí juega! ¡Soy vendé! ¡Aquí lo mando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí juega! ¡A ver si me sale yo! ¡Vamos a ponerte carmesanes! ¡Vamos a ponerte carmesanes sin changer! ¡Ahí creyó! ¡Aprope la pierna! A punto de bajarse, a punto de bajarse En la ropa Así, a poco a los hierros Y así, y así se baja Quien quiera que siga avanzando el toro Llamado Julio Vendrán de Rancho Es la Purísima Que montó, cuervito Regálele fuerte el aplauso Quien quiera que siga avanzando este toro Llamado Nota Roja de Rancho Cerro Grande Que montó la loba Regálele fuerte el aplauso Ahí está, sigue avanzando ¡Vamos los chicos! ¡Gracias de nuevo muchachos! ¡Allá están en el auditorio! ¡Allá están en los caminos! ¡Allá están en la vuelta! ¡Allá están en el inquietario! ¡Allá están en marcha nuestra cintura! ¡Allá para atrás! ¡Me sigue dando la mano en el cristal! ¡Las cuentas del sicario! ¡No se convierte! ¡No! ¡Ya le montó! ¡Ya se acomodó! ¡Le sigue cambiando operado! ¡El hombre regala el paso! ¡La pieza se la lleva! ¡Le sigue dando! ¡Pero no es suficiente para poder quitarse todo! ¡Así se descubre el sicario! ¡En los techos y en los campos de este sicario! ¡Los goles temibles! ¡Los goles! ¡Pausado! ¡Pausado! ¡Ahí cayó nuevamente el segundo cabezal! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo el cabezal! ¡Jáganle! ¡Jáganle! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Dárselo la vuelta! ¡Cuidado! ¡Jáganlo! 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 ¡Ahora sí cáganlo! ¡Pausado! ¡Vacante! ¡Fill yourself! ¡Guau! ¡Fill yourself! ¡Vacante! ¡Fill yourself! ¡Fill yourself! ¡Fill yourself! ¡Cant ICD's! Pasando este toro llamado sicario de los toros temidos de Rancho La Estrella de Teo Araujo que montó la tejo de puente, regálele fuerte el aplauso. Nada, sigue avanzando, sigue avanzando. Julio Beltrán viene. Viene el siguiente, se llama Cazador de Infieles. Listo mi tejo, suéltelo, suéltelo, ahí está este toro, Cazador de Infieles, matando esos reparos agarrados, reparos que quería elevar. Ahí está este toro como que quiere, como que no, lo asciende, lo cierras. Ahí está la tejo, ahí está, cuidado, sí señor, dice aquí, aquí debajo. Quien quiera que siga avanzando el toro llamado Julio Beltrán de Rancho La Purísima que montó Corevito, regálele fuerte el aplauso. Quien quiera que siga avanzando este toro llamado Cazador de Infieles, de los toros de la selección Aguabachico que montó la tejo, regálele fuerte el aplauso. Bueno, pues ahí está, sigue avanzando Julio Beltrán, viene, viene el toro llamado Serrano de los tres reyes, Polla de Tres Marías. ¡Polla de Tres Marías! ¡Dónde está el más! ¡Polla de Tres Marías Cazador de Infieles, por favor de la tejo! ¡Polla de Tres Marías! Dónde está seguro no hay manana. Ahora es cuando Chile Verde le hace la tejo con el alba. ¡Polla de Tres Marías! ¡Polla de Tres Marías! ¡Polla de Tres Marías! Le sigue dando la marquillera, hace mi mamá, el hombre sigue comportando la marquillera, déjame levantar el control vía, vayas de los dueños, vayas de los dueños, vayas de los dueños, y el cual deja el gobierno que le va a dar de cabecera, pero ya está cerrando, hoy anda la joya, mi señor, vaya, lo quiero provocar, lo quiero superar, y a dos le sigue dando, cuidado, la mano, la mano se va a cuidar, ya se ha olvidado, hace calma, hace calma, hace calma, pero no se rompe, ¡ay! ¡Cóquenle cabezadas señores! Ahí están cerrados los tres reyes, tercera generación, donde se le ponga celan, porque ya se cansó, un toro, que si no muere con las patas, con los cuernos, se los quiere quitar, abusar, 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 parecía que estaba tranquila la cosa, abusar, abusar, no cae, póngasela, póngasela, cuidado, cuidado, el hechisco, vamos a asegurarlo, vamos a asegurarlo, póngale, quien quiera que siga avanzando el toro, y amado Julio Benclán, de Rancho La Purísima, que montó Juaremito, ¡regálele fuerte el aplauso! Quien quiera que siga avanzando este toro, llamado Serrano, de los tres reyes, de Carlos Villafuerte, que montó la polla de Tres Marías, ¡regálele fuerte el aplauso! Bueno, pues ahí está, sigue punteando, sigue punteando, Buena jugada de este Serrano, pero aún así no fue suficiente para poder destronar a Julio Benclán. ...le bailotea, le busca, le observa. ¡Dios! ¡Desde todo! ¡Vaya, cabrón! ¡Se llama Bandido de Amores! ¡Allá está preparando! ¡Bandido! ¡Allá está listo! ¡Bandido de Amores! ¡Se lo conoce! ¡Allá está listo! ¡Allá está bandido! ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Allá está listo! ¡Bandido de Amores! ¡Allá sigue dando! ¡Que sigue dando el índio! ¡Los toros del índio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Así jugó! ¡Así! ¡Ay! ¡Ale María Santísima! Quien quiera que siga avanzando el toro llamado Julio Beltrán de Rancho La Purísima que montó Correvito ¡Regálele fuerte el aplauso! Quien quiera que siga avanzando este toro llamado Bandido de Amores de Rancho Santo Cristo de mi compa Migue que montó Eligio Nova ¡Regálele fuerte el aplauso! ¡Ahí está! ¡Avanza! ¡Avanza este bandido de Amores! ¡Caramba! La cosa se pone carrascalosa ¡Entramos a la recta final! Cuando está sentada o de la puerta bancaria ¿De cuál de las dos? ¿Usted de cuál vive? ¿De cuál? ¡Ah! ¿Alguna 겁니다! ¡Ay está! ¡Señor de Amores! ¡Ya que se pone la reposta! ¡La reposta! ¡Señor de Amores! ¡Ahí está Leonardo Leonardo! ¡Alguna 겁니다! ¡Uy! ¡Resistió! ¡Le cambia! ¡Le cambia! ¡La morta! ¡La morta! ¡El reparo! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Avanza! ¡Estará! 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 ¡Vamos con los cabezales! ¡Vamos con los cabezales, mi hijo! ¡Ay! ¡Pirá, mirá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ajá, dale! Ahora sí, quien quiera que siga avanzando el toro llamado Bandido de Amores de Gancho Santo Cristo de mi compa Migue que mandó en Ingenava, regálele fuerte el aplauso. Quien quiera que siga avanzando este toro llamado demonio de Rancho El Capullo que montó Lunar de San Nicolás, regálele fuerte el aplauso. ¡Venga, pues ahí está! ¡El último! ¡Jalón de la Rianna! ¡Jalón de la Rianna! ¡Jalón de la Rianna! ¡Jalón de la Rianna! ¡Viene! ¡Hoy está la salida de este toro! ¡Hoy con estos reparos alargados le empieza a darle, le empieza! ¡Quiere darle! ¡Hoy está enseñando Payaso! ¡Fue Martíñez! ¡Hay el otro pequeño peruano de Banchillo de Los Gocas! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Ya se lo va a quitar! ¡Cuidado! ¡Otro peligro en este muchacho! ¡Vamos a ver el vecino peleando! ¡No! ¡Vamos a apoyarlo ya! ¡Póngale cabezales! ¡Póngale cabezales! ¡El hombre ya está perdido! ¡El hombre ya está perdido! ¡Y hay que cuidar la integridad! ¡Cuidado! ¡Vamos a apoyarlo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Guay, dale! ¡Cuidado! ¡Ahora sí acércate! ¡Aliéltanemos! ¡Acercate! ¡A ¡Nos vamos a sacar al campeón! ¡Quiere quiera que el toro campeón de esta noche sea el toro llamado bandido de amores de Rancho Santo Cristo que montó Eligio Nava! ¡Regálele fuerte el aplauso! ¡Quiere quiera que el toro campeón sea este toro llamado payaso de Rancho San Francisco de Nueva Era que montó Pequeño Guerrero! ¡Regálele fuerte el aplauso! ¡Tenemos campeón aquí está bandido de amores! ¡Regálele nuevamente fuerte el aplauso! ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Ahí está entregando el premio! ¡Y el mejor premio para un ganadero y un finete lo desea José Alfredo! ¡Es el aplauso! ¡El aplauso del público a quien celebre! ¡El espectáculo fue para todos ustedes! Pues amigos de esta manera llegamos al final de este torneo. Ya tenemos toro campeón. Se puso interesante la cosa porque la segunda monta fue la que fue avanzando a través de los toros que le seguían. Así nos fuimos pensando que ese podía ser el campeón, pero el toro número 7 dio la sorpresa. Así que pues bueno, ya se ha entregado el premio en este evento en que las cosas han salido al parecer muy bien. De manera general, pues el evento se llevó con muchísima calma. La gente participando con los aplausos. Hay muchas familias. Lo que sí estoy viendo es que hay bastantes, bastantes niños muy adaptados al clima, muy adaptados a la fiesta, a la feria. Y pues qué bueno, ¿no? Que este evento al final sea también de corte familiar. Nos da muchísimo gusto grabar estas imágenes y compartirlas con ustedes. Tenemos más en las próximas horas. Vamos a estar recopilando más imágenes para el canal. Así que yo los invito para que sigan pendientes de lo que vamos publicando. También en Facebook tenemos algunas transmisiones de las entrevistas que hacemos en línea. Así que no se las pierdan. Y como siempre les recuerdo, cuídense mucho. Nos saludamos en el camino.